Hola, hoy estamos en el Teatro Jovellanos con Brecha, que van a interpretar en escasos minutos el concierto 1631 de la Filarmónica de Gijón y tenemos la suerte de estar con sus integrantes con Marina Cabello, viola de gamba, con Teón Bracken, clave y con Pablo Gigosos, traverso. Buenas tardes. Hola. Pues aquí mismo desde el escenario en el que en unos minutos van a interpretar su música, nos queremos interesar un poco por su trayectoria, por su grupo y por el repertorio que van a interpretar hoy en este concierto. Marina, ¿de dónde surge Brecha? ¿Cuál es vuestro origen y cuál es vuestra trayectoria hasta ahora? Muy bien. Brecha es un ensemble fundado en Basilea, en Suiza, donde todos residimos ya desde hace varios años, aunque Pablo y yo somos españoles y Tom es holandés, pero bueno, estudiamos allí, es allí donde nos conocimos y bueno, pues por diferentes circunstancias al final, Basilea, la Escuela Cantón Basiliensis, que es donde nosotros estudiamos, es un sitio, bueno, maravilloso para la música antigua, es un núcleo allí de música antigua, donde bueno, se fundan ensembles cada día, casi, porque al final tocamos todos con todos, ya nos conocíamos y surgió la posibilidad de hacer un concierto, un concierto de mediodía allí y bueno, pues decidimos tocar, empezar a hacer música juntos, y bueno, pues funcionó súper bien, hicimos un clic así perfecto, tanto musicalmente, profesionalmente en general, porque al final un grupo no es solamente al final la música, ¿no? Esto lo hablamos mucho, hay muchísimo trabajo atrás, detrás no solamente musical, sino también de trabajo de oficina, de redes sociales, de, bueno, de muchísimas cosas. Un montón de cosas. Claro, entonces, pues así surgió... Y bueno, en poco tiempo habéis conseguido una trayectoria espléndida, son ganadores del premio Barrocos Bizarro, el concurso de música barroca Rivera Alta en 2019, finalistas en los concursos de música antigua de Gijón 2019 y de Juventudes Musicales en 2021, recientemente celebrado en Barcelona, en el que habéis ganado varios premios para varios festivales en los que os podremos ver en estos próximos meses, ¿no? Y hoy, aquí en la Fía Armónica de Gijón, van a interpretar el programa El Arte de Preludiar, y nos gustaría saber un poco más qué significa este programa de El Arte de Preludiar, cuál es el hilo conductor y cuál es vuestra idea sobre este programa. Pues El Arte de Preludiar surge, leímos el tratado de OTT, un compositor francés que, bueno, escribió ese tratado llamado El Arte de Preludiar, que a nosotros cuando lo estuvimos leyendo nos parecía algo muy interesante porque descubrimos que era una práctica que era muy habitual en la época, pero que, bueno, lamentablemente a lo largo de los años se ha ido perdiendo. Tenemos constancia de que hay documentos que nos indican que incluso hasta Rachmaninoff, en sus recitales de piano, también hacía estos preludios para comprobar la acústica de las alas, para probar los instrumentos, y entonces esto era una práctica que como grupo queríamos revivir, especialmente por los instrumentos melódicos, que esto no es tan habitual porque sí, por ejemplo, en los instrumentos de tecla, como órgano y clave, sí que es muy común que la gente tenga un conocimiento muy amplio de lo que es la armonía y el bajo continuo, pero en los instrumentos melódicos no tanto, y es algo que queríamos nosotros enfatizar y enfocarnos como ensemble. De esta forma, así, durante el concierto que vamos a hacer, por ejemplo, esta noche, hemos decidido ir haciendo preludios, no solo para probar la acústica de esta sala, que es totalmente nueva para nosotros hoy, sino también utilizarlo como transiciones entre las diferentes piezas que vamos a ir tocando, para así, de esta forma, ir presentando las nuevas tonalidades que van a ir surgiendo a lo largo del concierto. ¿Y qué obras vais a interpretar en el concierto de hoy? Ago así, si nos podíais hacer algún... Pues hoy vamos a hacer... Bueno, empezamos con una sonata de venda, después es la chacona de Morel, ¿qué hacemos después? Ah, eh, Quants, eh... Después, no, Händel, vamos a hacer dos militos de Händel, Sarabanda, de Couperin, después haremos la Sarabanda de Leclerc, Efectivamente, una tríosonata, Abel, otra tríosonata, donde el clave tiene la mayor importancia, que es una obra muy interesante, y terminamos con el concierto de... El quinto concierto de Ramos. O sea, acabáis de hacer un recorrido. Sí, una sonata... Ah, sí, clave solo. No nos habíamos acordado de la chacona para Cormor. Sí, Brandos, Fandor. Muy bien. Quería añadir una cosa, porque, bueno, el programa es el arte de preludiar, efectivamente se debe a ello, pero aparte de esto, bueno, el arte de preludiar lo hemos ligado a la obra de Candelón de la Barca, La vida es sueño, y bueno, como hemos intentado contar la historia de esta obra de teatro a través de la música. El programa se dividió en tres jornadas, al igual que la obra de teatro, y bueno, todo el tema de los sueños, del libre albedrío, todo esto, está ligado también a los preludios, ya que al final, bueno, pues los músicos tendemos a leer con partituras, es al final lo que aprendemos, ¿no? Eso es. Aprendemos a tocar y a leer la música con partituras, y bueno, en la época no era eso tan corriente, y entonces queremos salir un poco de esto, y enlazarlo con lo de los preludios, y salir un poco de la partitura, y de ese libre albedrío que nos permite salir un poco de todo lo establecido. Pues nos gustaría saber cuáles son vuestros proyectos para el futuro con Bretza. Pues bueno, justo ahora acabamos de terminar un tour que hemos hecho aquí en España, de cuatro conciertos que terminan justo aquí, ahora en Gijón, porque estuvimos hace dos días en Madrid, el día anterior es el León, y hace dos semanas antes estuvimos en Valencia. Y ahora, según justo volvemos, vamos a empezar un tour de once conciertos allí, por todo Suiza, que hacemos una colaboración con el cantante Flavio Ferri Benedetti. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de eso, obviamente, como ya has mencionado, vamos a tener el eco a partir de septiembre. Nosotros vamos en Murcia en septiembre, y en Suiza, los premios que habéis recibido ahora en el futuro de los eventos musicales. Sí, sí, sí. Básicamente, Bretza intentamos organizar dos proyectos, o sea, dos programas diferentes al año, uno para tour o gira durante otoño-invierno, otro tour con otro programa en primavera-verano. Entonces, ahora terminamos con el arte preludial, que también tuvimos conciertos y gira en Suiza, y ahora, como ha dicho Pablo, comenzaremos el nuevo tour. Fenomenal. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, ahora justo antes del concierto, y con muchas ganas de escucharos y de volveros a ver pronto en Gijón. Muchísimas gracias.